...amanecimos por tercera vez en el camping de Estrasburgo... ...y nos disponíamos a desayunar... ...sobre la mesa un pan de pis... ...y también un bol de frutas, como siempre... ...pero además un Kugelhof... ...una especie de panettone, al estilo alsaciano... ...aunque con distintos nombres también se puede ver en Alemania o en Austria, por ejemplo... ...normalmente no desayunamos bollería de ninguna clase... ...pero ahora estamos celebrando la Navidad en Alsacia... ...y queremos vivirla con su máxima intensidad... ...y después de desayunar arrancamos hacia Overnay... ...y una vez allí aparcamos en el parking de tierra... ...habilitado al efecto para las autocaravanas... ...aunque los mercadillos de Navidad en Alsacia... ...siempre tienen una constante... ...que es lo bonitos que están todos... ...lo bien adornados, la iluminación... ...hay veces que existen grandes contrastes... ...porque es muy diferente el bullicio de Estrasburgo... ...con la paz y tranquilidad de Overnay... ...y otros pueblos... ...estamos en Overnay... ...y hemos decidido salir a conocerlo ahora por la noche... ...yo el recuerdo que tenía era que sólo había un mercadito pequeño de Navidad... ...allí a la entrada... ...pero ahora estamos avanzando... ...y hay mucho puestecito... ...y parece que la gente se está animando a salir ahora... ...es un pueblo más pequeño... ...es lunes... ...pero está precioso todo... ...está todo muy bonito... ...es muy rico, es otra cosa... ...es otra cosa, distinta a Estrasburgo... ...pero a mí me gusta muchísimo... ...y tiene muchísimo encanto también... ...vamos a seguir conociéndolo". Overnay es un pueblo grande... ...con 10.000 habitantes... ...así que no era de extrañar que las calles no estuviesen abarrotadas... ...pero aún así tuvimos la sensación... ...de que gran parte del pueblo se lanza a la calle... ...para disfrutar de la Navidad... ...por otro lado estos pequeños pueblos... ...tienen la ventaja de que compartes la Navidad... ...con los lugareños... ...y no con los turistas. La receta del vino caliente de esta zona... ...que está muy bueno... ...es para dos litros de vino... ...se echa una naranja pelada... ...medio limón pelado... ...media barrita de vainilla... ...300 gramos de azúcar de caña... ...3 bastones de canela... ...3 de anís estrellado... ...y dos clous de guirov... ...que no tengo ni idea lo que es... ...clavos, clavos... ...ah, esto es clavos... ...clavos, clavos... ...y luego se deja fremir... ...que no cocer... ...fremir debe ser calentar... ...pero no cocer... ...fremir... ...me pago ya... ...sí, despacito, sí... ...que debe ser eso... ...y el resultado es este... ...y a todos los que vengáis... ...venid donde está señora... ...que es encantadora... ...¿eh? ...la de tonight? ¡mancha de aquí! Y tiene el mejor vino blanco de toda la Alsa. Y es que nos gusta mucho la Navidad. Porque es una época que tiene eso, que la gente se relaciona mejor, se es más alegre, más feliz y más comunicativo. Puede que el vino caliente, en este caso el vino blanco caliente, haga algo, pero es sobre todo la actitud de la gente. Y lo bonito que está todo. En Overnay, además, un pueblo pequeño, muy familiar, los sentimientos afloraban más, con más fuerza. Aquí estamos. En Overnay. En Overnay, cuatro años después. Y aquí, aunque Carlos no lo recuerda mucho, solo había un mercadito de Navidad, y ahora hay tres o cuatro euros mercado de Navidad. Es decir, que esto va para arriba. Es decir, que estamos discutiendo eso. Porque yo creo que estaba más o menos igual. Y yo digo que no, que para nada, y soy la que tengo mejor memoria. Y ella que no, que esto ha crecido mucho, que digo que lo está crecido mucho. Da igual, no lo estamos pasando de lujo. Una vez en la vida, por lo menos una vez en la vida, hay que venir a Alsacia. Esto es otra cosa. Es una experiencia no mirada. Y si tienes dos peches, mejor. Pero bueno, con una bata. Nosotros vamos a venir tres. O cuatro. Y que caray, estábamos muy felices. Y nos sentimos unos seres libres. Al menos más libres que nos hemos sentido nunca. Así que hacemos lo que nos da la gana. Y más si la calle es para nosotros solos. Y después de pasarlo tan bien en aquellos entrañables mercadillos de Navidad, no hay nada como volver a casa. Y preparar una comida casera. Una comida hecha por nosotros. Aquella noche, el protagonista iba a ser el horno. Porque en nuestra nueva gaviota, llevamos un horno. Y empieza a darnos muchas alegrías. He encontrado unos muslitos de pollos en el súper. A buen precio, que no es fácil. Pero bueno, aquí estamos en Francia. Y la cosa se empieza a complicar menos. Y lo vamos a hacer al horno. ¡Qué ricos! Pinta cae, eh. ¿Tiene pinta? Muy buena. Vamos a ver si está bueno. Música ¡Vamos! ¡Listo! Y no hay nada que nos guste más que disfrutar también de la versión diurna de cada pueblo. Necesitamos una tienda, marido. Necesitamos la niña y yo, necesitamos una tienda. Ir de shopping. Ir de shopping. Mira, se me ha roto la chupa esta. ¿Qué es Black Friday? El día de hoy es Black Friday. ¿El Black Friday? Sí. Anda, leche, me voy a comprar un montón de equipo de electrónica para grabar. La electrónica no entra en el Black Friday. ¿No? Hay que no ver si... No sé si es solo España. El Black Friday es cosa de mujeres, me da a mí la sensación. Es cosa de tiendas de ropa, el Black Friday. Y de chicas. Pero habría que esperar a mejor ocasión. Porque en Noverney muchas tiendas no había. Era un pueblo muy pequeño. Y llegamos enseguida al recinto histórico, que está a escasos minutos del área. Vamos a entrar a la Navidad. ¿Habéis visto qué plaza tan bonita? La plaza... ¿A que parece que estamos en un cuentecito de Navidad? A mí me encanta. Overnay resulta llamativo. Porque a pesar de ser un pueblo muy pequeño, tenía tres o cuatro zonas de mercadillos. Y en todos sitios se respiraba la misma amabilidad y alegría. Desde que ocurrió lo de Bataclan, la seguridad es una prioridad en Francia, en los mercadillos de Navidad. Y la verdad es que te sientes muy seguro. Aunque nosotros no estábamos pendientes de eso, sino de pasarlo lo mejor posible. Y aunque aquella mañana de martes, en Overnay, no había el mismo bullicio que nos encontramos en Estrasburgo. La verdad es que es todo tan bonito. Lo tienen tan bien adornado, que es un auténtico placer pasear por sus calles. Ese día no comimos nada en sus puestos. La verdad es que no encontramos muchos puestos de comida en Overnay. La mayoría eran puestecitos de artículos de regalo, para Navidad. Me lo compro. ¿Te lo vas a poner? ¿Para cuándo? Como un reno, para Navidad. ¿No? ¿No queda bien para el mercado? Es que de puta madre. Sí, ¿no? Mira, llevo la oreja. ¿Eso es para la moto? ¿Eso es para la moto? ¿Para poder te guiar con el móvil? Sí, está muy bien. ¿Para mí? Son pintores. Y nos acercamos a la catedral. Por fuera estaba en obras de reconstrucción. Pero por dentro era de un gótico sensacional. Nos llamó mucho la atención la ausencia de motivos navideños. La Navidad, a fin de cuentas, es algo que tiene un componente religioso. Y había más Navidad fuera que dentro de la catedral. Así que no estuvimos mucho tiempo dentro. Y paseando por las calles descubrimos un lugar que prometía tener el mejor chocolate caliente de Overnay. Y a Charo no le costó demasiado convencernos a todos de entrar a probarlo. Dicen que es el mejor chocolate de Overnay. El problema es que lo dicen los del restaurante. Bueno, yo lo quiero creer. Y tiene una pinta impresionante. Sí, vamos a probarlo. Donde dejé cinco euros de propina, también se toma un chocolate. Pero si es que esto es un cacaíto. El chocolate es muy denso, ¿y esto no? Es un chocolacho. ¿Sí? Esto no es un chocolate. Es que el chocolate francés es así. Le llama mucho la atención a los españoles. Yo también, por ejemplo, en la película y en la serie. ¿Queda líquido como esto o queda espeso? No, queda líquido. Es que me encanta el chocolate espeso. Es que si el chocolate es español. Ya, ya. Voy a hablar. Va a hablar. Voy a hablar. Ya está. Mira, esto es un chocolate. Esto es un chocolate y esto es una mierda. ¿Eh? Charo, un poquito de respeto. Ni respeto ni nada. Esto es como un cacaíto malo. Aquí los avergonzados. No, no, porque me encanta. Tengo ahí sentidos. No, pero es que no es normal. ¿Sabes qué sabes? A cacaíto malo. No, sabe al chocolate de la máquina. Es que yo nunca toco chocolate. No, no, de máquina me refiero en el hospital. Sí, es el que sacas de eso. Nada, eso. No me jodas. El mejor de la máquina. La verdad, Pablo, es que lo estás arreglando. Que nos den el libro de reclamaciones. La verdad es que ahora es cuando pillamos la cuenta, 5 euros de chocolate. 3,90. 3,90. Dicen que las cosas claras y el chocolate espeso. Y la verdad es que al único que le gustó aquel chocolate fue a mí. Y tengo que reconocer que el chocolate que tomamos en España es más especial. Pero bueno, en cada lugar existen costumbres diferentes. Y en general, las que hay en Alsacia, en Navidad, nos encantan. Hemos visto muchas veces en los puestos los churros españoles. Ahora solo falta que también aprendan a hacer el chocolate. Y entonces será la Navidad perfecta. El caso es que nosotros emprendimos camino hacia Colmar. Uno de los destinos 5 estrellas de la Navidad en Alsacia. Por lo tanto, un lugar en el que no es fácil encontrar un sitio para dejar nuestras autocaravanas. Y alguna dificultad encontramos. Pero eso es otra historia que contaremos más adelante.